El Baobad Leyenda africana para niños Leyenda que habla sobre la soberbia y explica por qué el Baobad parece crecer al revés. Cuenta una leyenda africana que hace mucho, mucho tiempo, el Baobad era el más hermoso de los árboles. Animales y hombres vivían cautivados por su belleza. Sus ramas eran fuertes, su corteza suave y sus flores de un color intenso. Los dioses, además, le otorgaron una gran longevidad para que todos pudieran admirar su belleza por más tiempo. El Baobad aprovechó esto para crecer más y más, para hacerse más y más fuerte. Sus ramas empezaron a dejar sin sol al resto de los árboles, que tuvieron que crecer en la oscuridad. La soberbia del Baobad aumentaba según pasaban los años, y desafía a los dioses. Seré tan alto que los alcanzaré allá en el cielo, exclamó. Pero cuando el Baobad estaba a punto de tocar las nubes, los dioses siguieron cuenta de su osadía, y decidieron castigarle retirándole todos sus dones. Y a partir de entonces, el Baobad crecería al revés, con las flores bajo tierra y las raíces hacia el cielo. Por eso, el Baobad tiene ese aspecto tan extraño. Gracias. 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 Gracias.